Entrecruzo los dedos de las manos hacia abajo, exhalas, inhalo arriba, lejos, extiendes y abre espacios. Abro, miro hacia el cielo, puedes hacer Kichar y Mudra para completar el circuito energético y llevo la energía al campo electromagnético. Recordamos que cuando estamos haciendo yoga también estamos conectando cuerpo, mente, emociones y energía. Y en todo en el momento presente, ajustándonos al momento presente. Llevo las manos hacia adelante, estira, descansa, abre espacios y respira. Vamos a hacer una respiración completa aquí. Abdomen, tórax, las clavículas a esa altura y exhalas. Saca todo el aire, todo el aire, todo el aire. Mula, banda activo, que es suelo pélvico, abdomen, tórax, clavícula y exhalas. Y caminando por las manos, lentamente subo vértebra por vértebra, lo último, la cabeza, última la cabeza y nos tomamos las rodillas otra vez. Hombros hacia arriba y atrás, despegas. Despego y abro el pecho. Y siente cómo está el cuerpo hoy, si pesa o si está más liviano. Ya se va a ir poniendo más liviano. Y un hombro, el otro despego. Un hombro, el otro despego. Me tomo de los dos hombros con las manos y abre y despega. Estirando lejos, despega los homóplatos, las cadenas musculares. Despega y cambio en sentido contrario, despego. Exhalas. Observa tu respiración. Queremos que la respiración sea natural, que la observes. Y la vamos a ir profundizando, explorando a través de la respiración. Entrecruzo los dedos de las manos hacia abajo, barbilla hacia la esternón, estira todas las cadenas musculares. Exhalas. Inhalo, arriba, lejos, extiendes. Y abre, abre, abre. Despegando todo. Y llevo la energía al campo electromagnético. Exhalas. Inhala, abre, adelante, extiendes. Miro la palma que está arriba. Despegas. Y bajas. Cruza el otro lado. Extiende. Y despegas. Y vuelves al eje de la columna. Y giramos y llevo la frente hacia la pierna. Y ahí nos quedamos dos respiraciones. Abdomen, tórax, clavícula y exhalas. Respira hacia la altura del abdomen. Tórax, las clavículas y exhalas. Inhalo y subo. Y cruzo mirándose atrás. Sigue abriendo espacios. Con el brazo presionas para abrir un poquito más sin forzar nada. Una respiración más. Completa y estiras. Y cruza el otro lado. Bajas frente a la pierna. Exhalas. Abdomen, tórax. A la altura de las clavículas. Respiras y exhalas. Y una más. Abdomen, tórax, clavículas y exhalas. Y subes. Cruza el otro lado. Despega, abre, estira. Y vuelvo al eje. Y entrecruzo las manos hacia abajo. Extiendo, exhalas. Inhalo arriba, lejos. Abre espacios. Y debo la energía al campo electromagnético. Y bajamos despegando todo una vez más. Frente hacia el suelo. Descanso un instante. Relaja los hombros. Y caminando por las manos subo. Vértebra por vértebra. Último la cabeza. Y me abrazo a las rodillas. Me abrazo a las rodillas. Un lado y al otro extiendes. Despegas y sueltas. Quichar y mudra la lengua al paladar. Respira profundo. Y me alejo. Me alejo, me alejo y me pego a las piernas. Trato de pegarme un poco más. Despega por detrás. Y te pegas a las piernas. Me tomo de los dedos gordos. Y abre la fascia. Por delante. Hasta donde llegas siempre está bien. Y presiona. Despegando. Estira todo. Relaja. Suelta la frente hacia las piernas. Y ahí respira profundo. Abdomen. Tórax. A la altura de las clavículas. Y exhalas y bajas. Saca todo el aire. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Acariciando las piernas. Subo, subo, subo. Y desbloqueo hacia los pies. Dejo con energía. Salga hacia los pies. Subo hacia los ganglios linfáticos. Entonces así mejoramos la circulación sanguínea. Linfática. Energética. Suelto. Tensiones. Y observamos todo. Observamos cómo nos sentimos. Cómo está el cuerpo. Si duele algo. Si nos sentimos bien. Suelto las tensiones al exhalar. Puedo hacerlo por la boca. Me pego a las piernas. Y suelto el torso. Suelto todo el peso. Mula banda activo. Que es suelo pélico activo. Abdomen hacia adentro. Judiana banda. Y barbilla sáster no. Jalanda la banda. Explora los bandas. Y vamos a hacer dos respiraciones completas aquí. Otra vez. Abdomen. Abre el tórax. Clavículas y bajas. Presionando un poco más. Y abdomen. Relaja los hombros. Tórax. Clavículas y exhalas. Una más. Abdomen. Abre el pecho. Clavículas y exhalas. Ampliando la capacidad de la respiración. Y acariciando las piernas otra vez. Y me dejo caer otra vez. Y una vez más. Y me abrazo a las rodillas. Fuerte. Me abrazo. Y ahora vamos a sentir el peso de la cadera. A un lado. Al otro. Siente la respiración. Relaja los hombros. Descansa a un lado. Al otro. A un lado. Al otro. Respira. A un lado. Al otro. Bienvenidas. No sé quién falta. A ver. Bienvenidos a todos. A un lado. Al otro. Muy bien. Y siente el peso. En una cadera. En la otra. Y vas estirando. Si duele algo. Lo sueltas. Respiras a un lado. Al otro. Con el peso del cuerpo también despegas las inserciones. Que es el tejido conectivo. Las inserciones de los músculos. Que son los tendones. En la cadera. A un lado. Al otro. Muy bien. Y me quedo en el eje de la columna. Y me cuelgo de los pies. Y extiendo lejos las piernas. Abre. Después. Estira. La cabeza cuelga. Kichari Mudra. Siente el estiramiento. Jugando un poco. No tengas miedo. Juega. Juega un poco. No te vas a caer. Abro. Adelante. Extiendes. Barbillas. El esternón. Cuidando las cervicales. Y bajamos sin hacer ruido. Muy bien. Y aquí. Vamos a poner las palmas en el suelo. Relaja los hombros. Jugando y mejor. Desbloqueamos las tensiones a un lado y al otro. Con el movimiento ondulante. Hasta donde llegas. Despega a un lado. Relaja los hombros. Y así se van acomodando las cadenas musculares. Despega un lado. Despega al otro. Puedes hacer Kichari Mudra. La lengua al paladar. Despego. Despega. Me quedo en el eje. Y caminando con las manos. Vamos a ver si podemos bajar. Pon peso en las manos. Abre. Estira. Despega. Abre. Estira. Despega. Hasta donde llegas. Descansa un instante ahí. Y lentamente. Caminando con las manos. Subo. Vértebra por vértebra. Último la cabeza. Y una vez más. Bajo. Caminando con las manos. Estira. Despega. Suelta las inserciones en la cadera. Hasta donde llegas. Está bien. Y subo un poco más. Otra vez. Palmas bien apoyadas. Pon peso en las manos. Y empujo hacia un lado. Me subo arriba a esta cadera. Y caigo de lado extendiendo. Lejos. Despego. Y de ahí vamos a hacer movimiento ondulante. Como un columpio. Y relaja de paso el sistema nervioso. Estira. Despega. Suelta. Relaja. Mula. Banda activo. Que es suelo pélvico activo. Abdomen hacia adentro. Y despegas. Despego. Despego. Abro. Estira. Un poco más. Y suelta el peso de la cabeza. Descansa ahí. Una respiración más. Y lentamente caminando con las manos. Pon peso en las manos. Y empuja hacia el otro lado. Te subes a la otra cadera. Banda activos. Y caigo de lado. Y ahí otra vez. Despego. Despego. Una más. Estira y suelta. Relaja. Y abres. Sienta la respiración. Trata de soltar el peso. Con el peso te ayudas. Y caminando con las manos. Con el peso del cuerpo te ayudas a estirar las cadenas musculares. Caminando con las manos. Abres adelante. Estira. Y suelta. Descansa un instante ahí. Relaja los hombros. Y caminando con las manos subo. Vértebra por vértebra. Me tomo las roditas por detrás. Y pie con pie. A un lado. Al otro. Despega. Suelta. Suelto el estrés. Las preocupaciones. El cansancio. Esas emociones negativas que nos hacen daño. Y hoy vamos a hacer corrección emocional también. Vamos a ver qué emociones podemos corregir hoy. Así en general. Que nos va a dar más fuerza. Y nos va a relajar más. Aleja los pies. Bien. Y como vamos estirando las cadenas musculares y los nervios. Nuestro sistema nervioso también se va apaciguando. Y voy hacia adelante, la frente a los talones y me pego a los talones. Presiona ajustándote un poco ahí. No olvides rastornón. Relaja los hombros. Los hombros se alejan de las orejas. Abre espacio. Se alarga un poco más. Abro adelante. Extiende. Abre el pecho. Muy bien. Palmas al suelo. Y otra vez caigo de lado. Y extiende la axila. Va sobre la rodilla. Y descansa ahí. Suelta el peso de la cabeza. Y relaja los hombros. El sistema nervioso. Se equilibra. Se regula. Se armoniza. Amplía la respiración. Sientes calma. Paz. Tranquilidad. Confianza. Relajación. Cambio. El otro lado. Empujas. Cruza el otro lado. Y despega. Estira. Suelta. Relaja. Amplía la respiración. Una. Que sea más. Vuelvo al eje. Abro adelante. Y ahora vamos a llevar la frente a los talones. Presiona. Y descansa ahí. Hasta donde llegas está bien. Hay personas que están iniciándose hoy en yoga. Hasta donde llegas. Así hay algunos que ya tenemos desde hace mucho. Y hasta donde llegas está bien. Hasta donde llegas está bien. No hace falta forzar nada. Y caminando con las manos. Vuelvo al eje. Y acariciando las piernas. Desbloqueamos otra vez hacia los pies. Y subo los ganglios linfáticos. Y hacia los pies. Y subo los ganglios linfáticos. Y me abrazo otra vez a las rodillas. Bien. Frente hacia las rodillas. Y otra vez hacia un lado y al otro. Relaja los hombros. Estira. Suelta. Y cuida siempre el abdomen hacia adentro para que las lumbares se vayan estirando entre sí. Subo arriba de la cadera. Y extiendo lejos los brazos de la postura de la nave. Inhalas abdomen. Tórax. Clavícula. Y exhalas. Y una más. Abdomen. Tórax. Clavícula. Y exhalas. Y una más. Abdomen. Tórax. Clavícula. Y me abrazo a las rodillas. Frente hacia las piernas. Abrázate fuerte. Descansa ahí. Un instante. Relaja hombros. Que se alejan de las orejas. Descansa. Respiración más. Y me vuelvo a subir. Muy bien. Extiendo. Abdomen. Tórax. Clavícula. Y exhalas. Una más. Abdomen. Tórax. Clavícula. Y exhalas. Una más. Abdomen. Tórax. Clavícula. Me abrazo. Y me deslizo hacia adelante. Otra vez a la postura de la pinza. Y ponle peso a las piernas. Peso. 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 Y descanso ahí. Con el peso del tórax. Bajas un poco más. Hasta donde llegas está bien. Hasta donde llegas está bien. Los tejidos van soltando. Se van flexibilizando. No hay problema. Lo importante es que descanses y te relajes. Ahí a donde llegas. Acariciando las piernas. Subo, subo, subo. Y nos vamos a poner en cuatro patas. Muy bien. A lo largo de la esterilla. Perfecto. Abra adelante. Extiende. Mira el entrecejo. Siente toda la columna. Y empuja atrás. Mira la panza. Despegas todo por detrás. Exhalas. Abra adelante. Extiendo. Mira hacia el entrecejo. Llevando la tensión mental ahí. Y empuja despegando todo. Estiras. Despega, despega más. Empuja el suelo. Y abra adelante. Vas ampliando. Abriendo, abriendo más. Miro el entrecejo. Puedes hacer Kichare Mudra. La lengua, el paladar. Recuérdalo. Y empuja atrás. Barbillas hasta el non. Despegas todo por detrás. Deja que el peso de la cabeza estire las cervicales. Y empuja más. Empuja estirando. Me quedo con la columna neutra. Llego el peso a la izquierda. Pierna derecha atrás lejos. Gira en círculo. Y abre la cadera. Abre el torso. Y extiendo lejos hacia el cielo. Siente la respiración ahí. Empuja el suelo. Abre espacios. Y deja caer otra vez la mano hacia el suelo. Relaja la cabeza. Extiendo la otra pierna lejos atrás. Abro. Estiro y despego. Muy bien. Como si voladas. Y extiendes. Disfruta del estiramiento. Y vuelvo al eje. Lo volvemos a hacer más. Otra vez. Como si fueras a la postura del gato. Puedes encorvar un poco. Y luego abrir la cadera. El torso lejos. Y despegas. Y relajas. Descansas ahí. Cambio el otro lado. Extiendes. Y abres. Kichar y mudra. Le doy el paladar. Y las dos palmas al suelo. Me siento en los talones. Me dejo caer hacia atrás. Frente hacia el suelo. Y ahí. Siente la respiración. Mula. Banda activo. Suelen las tensiones. Inhalas. Abdomen. Tórax. Clavícula. Y exhalas. Inhalas. Abdomen. Tórax. A la altura de las clavículas. Y exhalas. Le decimos al cuerpo que esté tranquilo. Todo está bien. El sistema nervioso se equilibra. Se regula. Se armoniza. Respira. Energía del universo para estar bien. Siente la respiración. Sientes calma. Y relajación. Una respiración más. Mira. Activa las manos. Mira de dónde vas a ir. Entre las manos vas a llevar el pecho y la barbilla. Y bajas. Codo cerca del cuerpo a la postura de ocho puntos. Inhalo arriba. Lejos. Extiendes. Y empuja el suelo. Abre espacios. Mira hacia el cielo. A la cobra. Y extiendes atrás. Empuja. Descansa ahí. Aprovecha de estirar toda la columna. Las vértebras. Generas espacios. Miro dónde voy a ir entre las manos. Llevo el pecho entre las manos. Bajas. Postura de ocho puntos. Inhalo arriba. Y estira. Aprovecha de estirar los brazos. Estira la columna. Miro hacia el cielo. Y otra vez. Extiendo atrás. Empuja el suelo. Relaja los hombros. Es tu propio movimiento. Una vez más. Inhalas. Respiración completa. Y exhalas. Vamos a hacer estos movimientos con la respiración completa. Saca todo el aire. Adómen. Abdomen. Tórax. Tórax. Clavícula. Y exhalas. No olvides hacer este momento. Inhalas. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Seca todo el aire. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Muy bien. Llevo el peso hacia las manos. Apoyo los dedos de los pies atrás. Y empuja la cadera hacia atrás al perro boca abajo. Estira. Suelta. Relaja. Abre. Y sostienes ahí. Empuja el suelo. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Empuja el suelo. Y una más. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Llevo el peso a la izquierda. Pierna derecha arriba. Lejos. Abre y despega. Abre y despega. Estiras. Siente el estiramiento. Miro dónde voy a ir entre las manos. Flexiona la rodilla hacia el pecho. Y el piba entre las manos. Talón se apoya atrás. Y subo el guerrero uno. Extendiendo lejos. Siente el enraizamiento. Siente la respiración. Relaja los hombros. Y despega abriendo espacios. Digo energía. El campo electromagnético. Talón arriba. Y la otra pierna atrás lejos. Apoya los talones. Abdomen. Tórax. Respira las clavículas y exhalas. Una vez más. Abdomen. Empuja el suelo. Tórax. Cavículas y exhalas. Lleva el peso a la derecha. Pierna izquierda arriba lejos. Abre y despega. Las cadenas musculares. Las inserciones. Las fascias. Empuja el suelo. Miro dónde voy a ir entre las manos. Flexiona la rodilla. Hacia el pecho. Y llevo el pie entre las manos. Talón se apoya atrás. Empuja el suelo y subes al guerrero uno. No extiendes. Despegando. Siente la respiración. Conecta cielo y tierra. Pedimos mucha protección. Barbitas al asternón. Lleva energía al campo electromagnético. Talón arriba. Y la otra pierna atrás lejos al perro boca abajo. El yoga termina siendo un sistema de autoconocimiento. De trabajo personal. Donde estás en conexión con la energía del universo. Es una meditación en movimiento. Y estás a la vez sanando, equilibrando el cuerpo, la mente, las emociones y la energía. Es un momento muy importante del día cuando haces tu trabajo personal. Flexiona las rodillas. Miro dónde voy a ir entre las manos. Y vamos a saltar con los dos pies juntos entre las manos. Un, dos, tres, salto. Muy bien. Miro el entrecejo. Extiende la columna frente hacia las piernas. Relaja todo el torso ahí. Relaja, suelta. Despegas. Y empuja el suelo y sube extendiendo lejos los brazos. Abre, estira y despega. Y debo la energía al campo electromagnético. Muy bien. Es como si los antepasados de la India nos hubieran dejado mensajes en las posturas. Las que estamos investigando. Y es como si todo al final fuera una plegaria de conexión y de entrega y de búsqueda de la profundidad y de la sabiduría y esa conexión con el universo. Entonces vamos a hacer el saludo al sol. Como si fuera una plegaria. Cada uno con su intención. Vamos a sentir el corazón, que es nuestro guía interior. Y vamos a pedirle a nuestro corazón que nos dé una cualidad positiva para trabajar en esta etapa de nuestra vida, en esta época con la que estamos viviendo. Y siente esa conexión con tu corazón. Y pídele una cualidad para estos días. Gracias. Por ejemplo, paz y armonía. A ver cuál te viene. Escucha desde adentro. Y esa cualidad es la que vas a trabajar o vas a proyectar en todas las células de tu cuerpo. Desde tu corazón, esa cualidad. Entonces, con una plegaria, el saludo al sol. Inhalas, te llenas de energía nueva, los pies juntos. Llevo la energía al campo electromagnético y todas las cualidades. Muy bien. Palmas al suelo, frente hacia las piernas, estira todo por detrás. Exhalas. Inhalas. Miro el entrecejo, llevo el peso a las manos, salto atrás a la tabla más alta. Codo cerca del cuerpo, bajas. Inhalas, pasas hacia adelante y extiendes lejos los brazos. Miro hacia el cielo y empujo la cabeza hacia atrás al perro boca abajo, talones apoyados. Y ahí, los tres niveles de la respiración. Abdomen, tórax, clavículas y exhalas. Y empujo la cabeza hacia atrás, estira, bandas activos, muevo la banda, huya la banda, jalando la banda. Flexiona las rodillas, miro donde voy a ir entre las manos y salto como una plumita entre las manos. Miro el entrecejo, extiende las piernas y el torso, lárgalo. Frentes a las piernas, exhalas. Todo el aire y empujas sobre y subes extendiendo lejos los brazos. Abres el cielo y llevo la energía al campo electromagnético. Proyectando esa cualidad que nos dijo nuestro corazón. Inhalas, conectas con la energía del universo. Exhalas, como si fuera una plegaria, suelta todo. Conecta con tu interioridad también. Inhalas, abre espacios, llevo peso a las manos, salto atrás. Y deja que la energía circule cerca del cuerpo. Inhalas, exhalas. Están los apoyados, descansa ahí. Abre espacios. Una respiración más. Empuja la cabeza hacia atrás. Flexionas. Miro donde voy a ir entre las manos y salto. Pies juntos. Miro el entrecejo. Frentes a las piernas, se extiende todo. Y empuja el cielo y subes extendiendo lejos los brazos. Abre, estir, despega. Los chakras se alinean. Y llevo la energía al campo electromagnético. Si tenemos nuestra energía bien, nuestro cuerpo físico está bien. Si nuestras emociones están bien, nuestro cuerpo físico está bien. Entonces está todo interrelacionado. Inhalas, te llenas de energía nueva. Tu campo electromagnético está sano y perfecto. Llevo la energía al campo electromagnético. Palmas al suelo, frente hacia las piernas, despega todo por detrás. Exhalas. Inhalas, abres. Miro el entrecejo. Peso a las manos. Salto atrás. La tabla más alta. Codo cerca del cuerpo bajas. Inhalas, subes. Exhalas atrás. Talones apoyados. Descansa ahí. Empuja la cabeza hacia atrás. Mula banda activo. De una banda. Jala, andara, banda. Una respiración más. Flexiona. Miro dónde voy a ir entre las manos. Y salto con una plumita entre las manos. Miro el entrecejo. Frente hacia las piernas. Y inhalas, subes lejos. Extendiendo lejos. Y de buena energía al campo electromagnético. Muy bien. Vamos a hacer el saludo al sol B. Vamos a hacer dos veces. A buen ritmo. Para entrar en calor. Y quemar todas las toxinas. Todo lo que no nos sirve. Lo vamos a soltar todo. Esa tensión que puede haber quedado. Ahí vamos. Flexiona. Extiendo la postura de poder. Conecta con tu cualidad de hoy. Te pegas a las piernas y extiendes todo por detrás. Exhalas. Inhalas. Abres adelante. Peso a las manos. Salto atrás. A la tabla más alta. Codo cerca del cuerpo bajas. Inhalo arriba. Extiendo atrás. Talones apoyados. Al perro boca abajo. Giro el pie izquierdo hacia afuera. Y el derecho pasa entre las manos. Al guerrero uno. Extiendo lejos los brazos. Talón arriba. La otra pierna atrás lejos. Flexiono. Inhalas. Exhalas. Talones apoyados. Giro el pie derecho hacia afuera. Izquierdo entre las manos. Ahora adelante. Extiendo. Miro hacia el cielo. Llevo la energía del campo electromagnético. Talón arriba. La otra pierna atrás lejos. Flexiono. Inhalas. Abre el pecho. Exhalas. Me quedo atrás descansando. Me empujo el suelo. Sientes calma. Tranquilidad. Relajación. Energía positiva. Una respiración más. Flexiona las rodillas. Miro donde voy entre las manos. Y salto. Miro el entrecejo. Frente hacia las piernas. Saca todo el aire. Flexionas. Y subes extendiendo lejos los brazos. Y volvemos al eje. El eje es la columna. Muy bien. Respiramos profundamente. Unas más. Inhala. Y exhalas. Inhalas. Y exhalas. Y ahí vamos. Inhalas. Los brazos lejos del cielo. Te pegas a las piernas. Extiendes todo por detrás. Relaja hombros. Inhalas. Abres. Beso las manos. Salto atrás. A la tabla más alta. Codo cerca del cuerpo. Bajas. Inhalas. Empuja el suelo. Abre el pecho. Miro el cielo. Y llevo la cadera hacia atrás. Al perro boca abajo. Ternos apoyados. Giro el pie izquierdo hacia afuera. Y el derecho pasa entre las manos. Abro adelante. Extiendo. Llevo la energía al campo electromagnético. Talón arriba. La otra pierna atrás lejos. Flexiona. Inhalas. Subes. Exhalas atrás. Ternos apoyados. Giro el pie derecho hacia afuera. Izquierdo entre las manos. Abro adelante. Extiendes. Llevo la energía al campo electromagnético. Talón arriba. La otra pierna atrás lejos. Flexiona. Inhalas. Exhalas. Y te quedas descansando ahí. Relaja los hombros. Suelta tensiones. Grandes activos. Una respuesta más. Flexiona las rodillas. Miro donde voy entre las manos. Salto entre las manos. Miro el entrecejo. Frente hacia las piernas. Flexiona las rodillas. Y sube el torso. Y extiendo. Todo alineado. Vamos al triángulo. Extiendo de lado. Brazos a los lados. Girando los pies. En una dirección. Y me estiran. Así es el lado. Me tomo el dedo gordo. Abre. Estira. Despega el torso hacia el cielo. Y respira. Tranquilidad. Calma. Tranquilidad. Sigue nutriéndote con la energía del universo. Músculos relajados. Aunque estamos estirando. Están relajados. Miro el pie que tengo abajo. Y empuja el suelo y subes. Extiende los brazos en direcciones opuestas. Cruzaron los pies. Extiendo de lado. Me tomo el dedo gordo. Abre y despega hacia el cielo. Siente la respiración. Intento. Calma. Tranquilidad. Miro el pie que tengo abajo. Empuja el suelo y subes. Cruzamos hacia el otro lado. Y despegas. Por detrás. Abre espacio. Miro el cielo. Una respiración más. Miro el pie que tengo abajo. Y empuja el suelo y subes. Extendiendo lejos los brazos. Direcciones opuestas. Cruza. Siente la torsión. Palma al suelo. Y miro lejos el cielo. Empuja el suelo. Estira todo. Despega un poco más. Una respiración más. Miro el pie que tengo abajo. Y empuja el suelo y subes. Extendiendo en direcciones opuestas. Me tomo de la cintura. Y abre. Abre. Abre hacia atrás. Abre las ingles. El torso. La cabeza cuelga. Y barbilla. Se la esternón subo. Con cuidado. Abre la cadera. Abre el torso por delante. La cabeza cuelga atrás. Y barbilla. Se la esternón subo. Y extiendo. Talones un poco hacia afuera. Palmas al suelo. Entre los pies. Y la cabeza cuelga. Deja que se estiren las cervicales. Relaja los hombros. Si quieres flexiona un poco las rodillas. Y llevas entre los pies las manos. Y pon peso en las manos. Y vamos a jugar un poco. A un lado. Empuja el suelo. Al otro. La cabeza cuelga como un columpio. A un lado. Despego. Al otro despego. Hazlo a tu manera. Suelta. Para relajar las cadenas musculares. De las piernas. De la cadera. Del torso. El cuello se relaja. Los hombros. Despego. Despego. Y respira profundo. A un lado. Al otro. Muy bien. Abrimos doble ancho de hombros. Un poco más. Dos manos entre los pies. Y ahora. A un lado. Despego. Al otro. Flexiona las rodillas. Juega un poco. Peso en las manos. Peso en las manos. Juega un poco. Peso en las manos. Relaja las cadenas musculares. Relaja. Relaja. Peso en las manos. Y vamos hacia un lado totalmente. Y ya. Abro. Estiro y despego. Despego. Despega. Talón arriba. Talón al suelo. Perdón. Ahí. Y cambio. Otro lado. Caminando con las manos. Talón al suelo. Giro los dedos hacia arriba. Y caminando con las manos. Vamos a ir al lado corto de la esterilla. Y una rodilla entre las manos. Abro. Estiro y despega. La cadera. Despego. Siente el estiramiento. Pero. Relaja los músculos. Y ahora. Apoya la rodilla. Relaja el pie atrás. Subes. Abro espacio. Lejos hacia el cielo. Despega. Hasta donde llegas. Hasta donde llegas. Hasta donde llegas. Y barbillas al esternón. Apoyo los dedos de los pies atrás. Subo. Inhala. Sube el torso. Y vamos a cruzar. Hacia el otro lado. Despego. Estiro. Miro hacia atrás. Suelta tensión. Relaja los hombros. Sostén. Sostienes ahí la postura. Palmas al suelo. Y cambio. La otra pierna. Abro. Estiro y despega. Muy bien. Abro. Estiro. Despego. Relaja la cabeza. Relaja los hombros. Un poco de peso en las manos. Apoya la rodilla. Relaja el pie. Abra. Adelante. Extiende lejos. Hasta donde llegas. Hasta donde llegas. Despegas. Y barbillas al esternón. Cuidando cervicales. Palmas al suelo. Apoyo los dedos de los pies atrás. Extiendo. Y sube el torso. Y cruzo. Mirando hacia atrás. Con el codo empujo. Con el brazo empujo la pierna. Sostén. Una respiración más. Palmas al suelo. Y las dos piernas hacia atrás. Rodillas al suelo. Vamos a la postura del niño. Relajar todo un instante. Sienta la respiración. No olvides de hacer las tenón. Relaja los hombros. Relaja. Una respiración más. Respiración completa. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Y acercamos las dos manos. Una va por detrás de la cabeza. La otra en la coronilla. Y abre un poquito las rodillas entre sí. Y descansa ahí. Ahí puedes hacer un poco de automasaje en el cuello. Garganta. Despegas. Sueltas tensiones. Decimos al cuerpo que todo está bien. Que todo es perfecto. Relaja los hombros. Una respiración más. Y los codos cerca de las rodillas. Muy bien. Con una mano empuja la cadera opuesta y caigo de lado descansando un instante. Empuja el suelo. Y sostén ahí. De manera relajada. Estira. Suelta el peso de la cabeza. Te ayuda a relajarte más. Mandíbulas relajadas. Garganta relajada. Hombros relajados. Y cambio al otro lado. La mano opuesta. La cadera opuesta. Relajas. Suelta. Estira. Despega. Suelta el peso. Unos pesos más. Vuelvo al eje frente al suelo. Otra vez desbloqueamos la base del cráneo. Suelta. Atenciones. Bien. Y sientes calma y paz. Tranquilidad. Confianza. Relajación. Energía positiva. Todas las cualidades positivas y las que te dijo tu corazón. Las respiras. Bien. Unos pesos más. Palmas. Lejos, lejos, lejos. Mira dónde voy a ir. Entre las manos. Con una rodilla ahí. Llevo una rodilla entre las manos. Abra adelante. Extiendes. Mira hacia el cielo. Abra espacios. Y caminando con las manos. Descansa. Frente. Hacia las manos. En la postura de la paloma. Descansa ahí. Siente la relajación. Siente el peso sobre la pierna flexionada. Relaja más. Respira profundo. Una respiración más. Y por más al suelo. Apoya los dedos de los pies atrás. Y cambio de pierna. Flexiono. Abro adelante. Extiendo. Miro hacia el cielo. Respira profundo. Siempre cada movimiento desde la respiración. Y al exhalar descansas por delante. Estira. Suelta. Relaja. Respira profundo. Deja que la inteligencia del cuerpo se active. Y sientes calma y paz. Una. Que eso más. Caminando con las manos. Subo. Y ya que estamos aquí. Vamos a cruzar con el pie hacia arriba. Muy bien. Caminando con las manos. Vamos a ir. Como si el ombligo quisiera ir hacia el suelo. Y descanse un instante ahí. Y podemos sentir la respiración completa. Una vez más. Abdomen. Tórax. Clavícula. Y exhalas. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Una vez más. Suelta el peso. Hasta donde llegas está bien. Disfruta de la postura. Clavícula. Y exhalas. Caminando con las manos. Lo último que subes la cabeza. Pon peso en las manos. Te relajas un poco más ahí. Y vamos a ir hacia el dedo gordo. Me tomo como si fuera un ganchito. Y extiendo de lado. Y ahí vamos a un lado. Y al otro despegas. Respira profundo. Abres espacios. Relaja un poco más. Garganta relajada. Suelta. Atenciones. Una. Respiración más. Inhalo. Arriba. Lejos. Y la palma al suelo. Empuja y abre la cadera. Extiende lejos hacia el cielo. Kichar y mudra. La lengua al paladar. Estira lejos. Miro la palma que está arriba. Empuja al suelo. Y baja. Muy bien. Cruzo al otro lado. Flexiono y extiendo. Bien. Y caminando con las manos. Bajamos. El abdomen. El ombligo quiere ir hacia la tierra. Descansa ahí. Suelta el peso. Relaja los hombros. Estira un poco más. Y descansa. Suelta más. Suelta más. Uno. Lo que hace un más. Caminando con las manos. Lentamente subo. Vértebra por vértebra. Lo último. Me tomo el dedo gordo del pie. Abra. Adelante. Extiendes. Y te cuelgas. Y vamos a ir con movimiento ondulante. Despegando las cadenas musculares. Estira. Despega. Juega un poco. Despega. Despega. La cabeza la puedes recostar sobre el hombro. O sobre el brazo. Para que se relajen los músculos del cuello. Y vas abriendo espacios. Suelta. Atenciones. Y chari mudra. Inhalo. Arriba. Lejos los brazos. Lejos de brazos. Palma en suelo. Y empujo la cara hacia arriba. Extiende lejos. Miro la palma que está arriba. Arriba. Muy bien. Miro la palma que está arriba. Y exhalas. Y bajas. Muy bien. Pie con pie. Vamos a usar la maiposa. Despega. Despega. A un lado y al otro. Y ahí te ajustas. Porque vas a llevar. Te tomas de los pies y vas a llevar el torso hacia adelante. Hasta donde llegas. Hasta donde llegas. Y deja caer la cabeza. Relaja los hombros. Bandas activos. Abdomen. Tórax. Clavícula. Y exhalas. Saca todo el aire. Y abdomen. Tórax. Clavícula. Y exhalas. Abra delante el torso. Muy bien. Alejo los pies de la cadera. Y acariciando las piernas. Bajas. Bajas. Y baja el torso. Baja el peso. Despega los músculos por detrás. Te tomas de los pies. Y abre la fascia por delante. Y presionas la frente hacia los talones. Abdomen. Tórax. Clavícula. Y exhalas. Saca todo el aire. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Abra delante. Miro hacia el entrecejo. Abre el pecho. Palmas al suelo. Bien apoyadas. Y hacia un lado empujo. Y caigo de lado. Y descansa ahí. Siente la respiración. Garganta relajada. Maníbulas relajadas. Y cambio. Cruzo al otro lado. Empujas. Y caes. Despegando. Y vuelvo al eje. Abre delante las fascias. Y presiona el dorso hacia la línea de las piernas. Despega. Suelta. Estira. Uno. Repeso más. Acariciando las piernas. Subo. Subo. Y con los codos. Presiono. Hacia abajo. Y con los codos. Abriendo un poco más. Bandas activos. Relaja los hombros. Uno. Especio más. Y extiendo las dos piernas otra vez. Llevo la energía hacia los pies. Muy bien. Subo los ganglios linfáticos. Llevo la energía hacia los pies. Y subo los ganglios linfáticos. Y una más. Subo los ganglios linfáticos. Pies cerca de la cadera. Palmas al suelo. Y extiendo el lado. Abre espacios. Siente la torsión. Y cruzo. Empuja el suelo. Extiende. Siente la torsión. Relajando lumbares. Tome hacia adentro. Relajo lumbares. Abre el pecho. Miro hacia el otro lado. Y cambio hacia el otro lado. Dirección opuesta a la cabeza. Muy bien. Y me tomo de los dedos gordos. Me cuelgo. Miro hacia el cielo. Jugando un poco. Y volvido hacia el estorno. Vuelvo. Y ahora. Esto es más difícil. Nos tomamos de los pies. Me pego a las piernas. Frente hacia las rodillas. Me subo. Y voy a tratar de pegarme a las piernas. Y extiendo. Es más difícil. La autónoma hacia adentro. Estira. Estira. Una respiración más. Cruzamos. Y vamos a cuatro patas. Muy bien. Cuatro patas. Y nos subimos. De pie. Vamos. Que todavía nos falta relajarnos. Tenemos. El tiempo pasa volando. Bien. Vamos a hacer un poco de equilibrio antes de la relajación. Me subo arriba de un pie. Como si tuviera raíces. Siente las raíces. Y luego el brazo con una cuerdita. Me ayuda a tomarme el dedo gordo. Y extiendo la pierna y me cuelgo de ahí. Conecta todo con la respiración. Mantén. Y abro, abro, abro. Y la cabeza va en sentido contrario. Abre. Tira y despega. Las inserciones. Muy bien. Abre espacios. Con la respiración. Vuelvo al eje. Y trato de pegarme a la pierna. El torso trata de pegarse a la pierna. Muy bien. Y dejo la pierna ahí. Inhalas. Sostén. Sueltas. La sostienes. Una vez más. Flexiono la rodilla. Me abrazo a la rodilla. Y cambio de pierna. Cruzo al otro lado. Siente las raíces. Me tomo la cintura como si fuera la pared. Y extiendo el brazo con una cuerdita. Me ayuda. Abre. Estira y despega. Y abro, abro, abro. La cabeza va en sentido contrario. Respira profundo. Uno. Repiso más. Vuelvo al eje. Inténtalo. Si pierdes el equilibrio. Hazlo a tu manera. Tómate la rodilla. Y frente hacia la pierna. Deja la pierna ahí. La sostienes. Me abrazo a la rodilla. Muy bien. Y desarmo. Relajamos. Las rodillas. Y cambio. Otro lado. Relajas. Muy bien. Y vamos a ir al suelo. Todavía tenemos cosas que hacer en el suelo. Aquí. Está cerca. Me abrazo a las rodillas. En el suelo. Saca todo el aire. Me tomo una rodilla. Extiendo una pierna. Y cruzo al otro lado. Extiendo. Deja la energía. Salga hacia el pie. Y una vez más. Borbillas de la esternadón. Extiendes. Siente la columna. ¿Cómo está? Flexiona. Y extiendes. Y extiendes. Relaja más. Y una más. Me tomo el dedo gordo. El pie izquierdo. La otra pierna. La otra pierna va hacia el suelo. Exhalas. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos recién. Pero aquí en el suelo. Ah. Pone peso primero. El brazo es como una cordita. Y abre. 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 La cabeza va en sentido contrario. Despegas. Con cae inhalación. Más energía. Y suelta. Vuelve al eje. Y te cuelgas de la pierna. Exhalas. Flexiona la rodilla. El pie va hacia el torso. Y luego hacia la ingle. Como si estuviera atado. Lo coges con otra mano. Y la rodilla va hacia el suelo. Siente la sinergia de la postura. La cadera se abre. La rodilla va hacia el suelo. La otra mano sostiene. Los hombros se acomodan. Abre el pecho. Siente la columna. Y la respiración. Desarmas. Y siente una cadera en la otra. Relaja más. Y te tomas del otro pie. Abre. Estira y despega. Las inserciones. Ponle peso. 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 Y abro. Hacia otro lado. Estira. El brazo es como una cuerdita. Que te ayude a sostenerte. Siente la respiración. Una respiración más. Subes. Te cuelgas de la pierna. Exhalas. Muy bien. Flexionas la rodilla. Ponle peso. El pie va hacia el torso. Y luego hacia la ingle. La tomas con otra mano. Como si estuviera atado. Y descansas. Sientes calma. Tranquilidad. Relajación. También sientes el peso y la liviandad del cuerpo. Deja que la inteligencia del cuerpo actúe. Exhalas. Suelta. Una vez más. Siente las dos caderas. ¿Cómo están? Muy bien. Pies cerca de la cadera. Y observa. Y observa toda la columna. ¿Cómo está? Relaja las cadenas musculares. Observa si hay tensión. Si duele algo. Y te tomas de la cabeza por detrás. Y abre el pecho. Relaja todo. Y haz un pequeño círculo con la nariz. Como si fuera un muñeco. Y suelta las dos primeras vértebras. El atlas y el axis. Las dos primeras vértebras. Y relaja más las mandíbulas. Y cambia. Y al otro lado. Despega. Observa la columna. Y estira los brazos como si te desperezaras. Pero déjalos ahí. Te estiras, te estiras, te estiras. Y abraza la cabeza. Mira la panza. Exhalas. Y abre. Estira y despega. Todas las cadenas musculares. Hacia un lado. Y las fascias. Y cambio. Y otro lado. Estira y despega. Músculos del cuello. Relaja hombros. Y vuelvo al otro lado. Una vez más. Despega. Sosteniendo la cabeza. Y cambio. Y otro lado. Estira las cervicales. Despega. De lado. Y me quedo en el eje. Estira las cervicales. Desmira la panza. Y lento. Bajo, bajo, bajo. Dejando la cabeza en el suelo. Gira la cabeza todo, todo a su lado. Y con las yemas de los dedos vamos a hacer círculos. Círculos, círculos. Círculos en la cabeza. Desbloqueando los canales de energía de la cabeza. Y te vas relajando un poco más. Respira profundo. Círculos en la cabeza. Y cambia el otro lado. Giras. Y despegas por el otro lado. Sientes calma. Tranquilidad. Relajación. No te asustes. Hay muchas contracturas. Porque si no se tensa todo más. Solo trata de que se relajen los músculos. Y que las toxinas que pueden haber. Circulen. Relaja mandíbula. Se desinflamen los nervios. Vuelvo al eje. Y con los dedos índices. Hacemos círculos en las sienes. Relajando todo. Y compensando. Equilibrando. La parte emocional. Suelto el estrés. Suelto las preocupaciones. Relaja. La zona preauricular. Y con una mano. Nos vamos a pasar energía en la frente. Y la otra por detrás. En la base del cráneo. Y le pedimos al sistema nervioso. Que se equilibre. Se regule. Se armonice. Respira profundo. Que genere sustancias benéficas. Para todo el cuerpo. Me libero de las preocupaciones. Relaja más las mandíbulas. De la angustia. Emociones negativas. Y aquí vamos a hacer ahora la corrección emocional. Vamos a liberarnos del miedo y de la ansiedad. Vamos a corregir. Entonces, ahora mismo. Ahí en tu casa. En tu rincón de yoga. Vas a decir en voz alta. Yo soy yo. Me libero del estrés. De las preocupaciones. De la ansiedad. Y de todas las emociones negativas que me hacen daño. Recupero. Recupero mi paz interior. Yo soy yo. Nada de lo externo. Me afecta. Yo me centro en mí. Y en mi guía interior. Muy bien. Y palmas al suelo. Ahí hicimos una corrección emocional. Estos días que estamos transmitiendo online. Vamos a hacer todos los días corrección emocional. para estar bien, tranquilos y contribuir así con todo lo mejor a nuestra sociedad. Inhalo y abro espacios. Extiende lejos. Barbillas al asternón. Y palmas al suelo. Despegas por detrás. Saca tu aire. Inhalo. Abro adelante. Extiendo. Barbillas al asternón. Estira la columna. Y palmas al suelo. Bajas. Y empuja la cabeza arriba. Y te quedas ahí. Ahora siente la respiración completa. Abdomen. Tórax. Clavícula. Y exhalas. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Te quedas ahí. Inhalo. Arriba. Lejos los brazos. Y quien se anima. Hacemos el puente completo. Y si no. Te quedas ahí. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y palmas al suelo. Empuja el suelo y subes. Y abdomen. Tórax. Clavícula. Y exhalas. Te quedas ahí. Empuja el suelo. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Una más. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Y bajas lentamente. Bajas, bajas, bajas lentamente. Y te abrazas a las rodillas. Cosa hacia afuera. Hacemos un lado y al otro despejando ahí las lumbares. Ese sacro. Borbito. Y desastornón. Suelta tensiones. Meto con una rodilla. Extiendo una pierna. Y cambio. Otro lado. Extiendo. Y una más. Extiendo. Y una más. Extiendo. Y ahora relaja todo el cuerpo descansando un instante. Y si tienes frío, te abrigas con tu mantita. Te relajas. Permite que el cuerpo genere todo lo que necesita para estar bien. Te permites descansar. Cuenta más. Permite que el cuerpo genere todo lo que necesita para estar bien. Gracias. 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 Lentamente nos vamos a poner de lado y nos vamos a sentar para despedirnos. Si quieres quedarte en relax, en casita, también lo puedes hacer. Y palmas juntas. Agradecemos haber compartido este momento. Gracias a todas las personas que nos siguen por YouTube o por Instagram. Y nuestros queridos alumnos. Estamos armando estos grupos de invitados de nuestros queridos alumnos. Están viniendo algunas personas que por parte de Cristina, nuevas. Gracias por estar y por compartir, Cristina, también. Y queremos generar una buena energía en estos tiempos de abrirnos a nuevas perspectivas, estar sanos, estar en equilibrio con nuestros seres queridos, generar y dar lo mejor de nosotros a los demás. Y por eso estamos trabajando con nosotros mismos, para proyectar todo eso bueno que tenemos dentro, nuestros talentos, nuestras mejores intenciones para la sociedad y para nuestros seres queridos, para poder seguir evolucionando en todos los planos. Y para despedirnos vamos a cantar el mantra Yang y el mantra Om. El mantra Yang para que repercuta en el chakra cardíaco, el sonido curativo y aquí en el entrecejo. Inhala bien profundo. Llevo la atención mental al entrecejo, inhala bien profundo el centro de la conciencia. Llevo la atención mental al entrecejo, inhala bien profundo el centro de la conciencia. Llevo la atención mental al entrecejo, inhala bien profundo el centro de la conciencia. Muy bien, muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos pronto. Espero que me escriban. Cuéntenme cómo están. Gracias. Carlos, Silvia. Gracias. Gracias.